En este vídeo quiero contarte cómo edito las fotos que después subo a mi feed de Instagram. Muchos de vosotros me habéis pedido este vídeo, me habéis preguntado sobre qué aplicaciones son las que utilizo para editar estas fotografías y justo de eso va este vídeo, porque no utilizo programas del ordenador. Lo que utilizo son apps que puedes encontrar tanto en iOS como en Android. Lo primero que quiero contarte es que suelo editar las fotografías en el iPad, pero no por nada, sino porque la pantalla es más grande entonces me permite ver algunos detalles que quizás en una pantalla más pequeña, como la de un iPhone o como la de otro teléfono, no vería. Entonces, simplemente por comodidad utilizo el iPad. Una vez que ya tienes esa fotografía que has hecho y que quieres compartir con el mundo, lo primero que hago y la primera aplicación que utilizo es Photoshop Fix. Es una aplicación gratuita. Busco la imagen y efectivamente aquí está en favoritos. Justo esta foto la hice ayer mientras estaba preparando la comida. Estaba escuchando unos vinilos, entra una luz genial por la ventana. Se estaba creando una atmósfera muy chula en la casa y dije voy a hacer esta foto para hacer este tutorial y luego compartirlo en Instagram. Bien, lo que vemos justo en esta imagen es que tiene un pequeño desperfecto. Entonces, voy a utilizar la aplicación de Photoshop Fix justo para solucionar esto. Este vinilo lo compré en una tienda de segunda mano y alguien había escrito con boli una palabra. Entonces, esto es muy muy fácil de quitar. Yo te digo que esto lo puedes utilizar, esta aplicación la puedes utilizar tanto en iOS como en Android, tanto como en iPad como en iPhone. O sea que, aunque me veas a utilizar un Apple Pencil, simplemente lo hago por comodidad, pero no es necesario. Selecciono la parte de quiero borrar y... Magia, se ha borrado. O sea, ya ha quedado un efecto buenísimo. Guardo la imagen. Creo que no hay nada más que restaurar. Creo que la imagen está bien para ser subida. Perfecto. Entonces, lo aguardo en el carrete. Una vez que tengo guardada la imagen dentro del carrete, lo que voy a hacer va a ser subir esta nueva imagen que he creado, sin el desperfecto, este escrito con boli, lo voy a subir a Lightroom. Voy a importar esta imagen. La selecciono. Y una vez que ya la tengo importada, Lightroom, principalmente la utilizo para modificar las luces que hay en la foto. Para crear colores más naturales o para crear, mejor dicho, iluminaciones más naturales. Bien, aquí está la imagen, tal y como salió de la cámara. Lo único que había modificado con Photoshop Fix ha sido lo que estaba escrito en boli. Así que le doy a Auto y mejora un poquito las luces en general de la fotografía. Bien, si queremos jugar más con la aplicación, podemos irnos a la parte de curvas. A mí me gustaría que esta imagen fuera un pelín más rojiza. Pero nada, solo un pelín más, ¿vale? Para que se vea la madera del reproductor de vinilos con unos colores más vivos. El contraste lo subiría un pelín, un par de puntos y ya está. Y a nivel general creo que la fotografía está bien. Así que una vez que tengo la fotografía editada con esos colores más o menos naturales y que a mí me gustan, lo que voy a hacer va a ser exportarla de nuevo al carrete. Entonces ya lo que nos quedaría sería pasar a la última aplicación que utilizo de modificación de fotos que es Visco. Visco me habéis escuchado hablar 300.000 veces sobre esta aplicación porque es que me encanta. Bien, cogemos la imagen que queremos subir. Aquí está, la hemos importado. Bien, Visco es una aplicación que se basa principalmente en filtros y es famosa por el tema de los filtros. Tiene una parte que es gratuita y tiene otra parte que es de pago. La parte de pago lo que te permite es tener acceso a más filtros, a más y a más y a más filtros. A un montón de filtros que al final, sinceramente, no terminas de utilizar. Yo tengo aquí todos los filtros de pago a través de la suscripción y no los termino de utilizar. Lo que te recomiendo es que eches un ojo a lo que es la tienda de filtros y que compres aquellos que únicamente creas que sí que vas a utilizar. Y que además, elijas muy, muy pocos filtros. Que digas, vale, me gusta esta familia de filtros. Me gusta la familia K, me gusta la familia de los A's o me gusta la familia C. Y que intentes mantenerte con esos filtros. Yo lo que he elegido al final es mantenerme en la familia de los C's. Me gusta el C3, el C7, el C8 y el C9. Que el C9 lo tengo más para atrás, pero bueno. Bien, con esta foto vamos a probar diferentes filtros. C2, C3, C7 y C8. Me gusta el C8 porque le da un color un poquito más rojo. El C7 le daría un color demasiado anaranjado, pero el C8 me gusta. Y luego, cuando pulsas sobre el filtro, puedes bajar la intensidad del filtro. Que es lo que voy a hacer. Le voy a poner una intensidad de 9, más o menos. Y aquí voy a seguir modificando un poquitín la foto. Entonces, mi consejo es que juegues primero a crearte como una especie de fit falso dentro de tu aplicación de VSCO. Y que cuando ya tengas más o menos qué colores te gusta utilizar y qué filtros son los que te gusta utilizar. Entonces es cuando empieces a subir fotos a Instagram. Siempre todas las fotos las recorto en 4 quintos. Y me gusta como ha quedado el recorte directamente inicial. Porque justo la línea del reproductor de vinilos corta por en medio la fotografía. Y da esa sensación geométrica que me gusta mucho en las fotografías. Bien, ya tenemos nuestra foto hecha. Pero quiero darte un consejo más. Ese one more thing. Y es que cuando tú subes una fotografía a Instagram. La propia aplicación comprime muchas veces las fotos. Y quedan un poquitín borrosas. Se ven un poquito borrosas. Pero hay un truco para evitar que eso suceda. Que es justo en el editor de VSCO. Ya sea de VSCO o ya sea de otra aplicación. Pero bueno, yo lo hago con VSCO. Le das aquí. Le das a perfilar. Y haces que se perfile un poquito la imagen. Lo necesario para que luego cuando Instagram procese la imagen. Aunque emborrone un poco la foto. Siga teniendo esa sensación perfilada. Esa sensación sharp. Que tienen muchas fotos que ves en la red social. Y ya tendríamos. Ahora sí que tendríamos ya nuestra foto lista para subir a Instagram. Así que estas son las tres aplicaciones. Por las que pasan todas las fotos que ves en mi feed de Instagram. El mejor consejo que te puedo dar es que no te preocupes por los números. Que tú sigas subiendo fotos. Que sigas intentando hacer las mejores fotos posibles. Y compartiéndolas con la comunidad. Al final los números ya vendrán. Todos hemos empezado por cero seguidores. O creo que por un seguidor. Porque tú eres el primer seguidor de ti mismo. Quiero recordar. Pero bueno. Todos hemos empezado abajo. Y poquito a poquito vamos subiendo. Muchas veces es simplemente cuestión de tiempo. Así que te animo a que compartas tus fotos en Instagram. Y que la próxima vez que quieras subir una foto. Te lo pienses dos veces antes de no editarla. Y digas. Bien. Esta foto está bien. Pero creo que puede ser mejor. Así que. Aquí están mis trucos. Si te ha gustado el vídeo. Te agradecería mucho que le dieras like a este vídeo. Y si quieres ver más vídeos. Sobre cómo hacer más cosas relacionadas con cómo hacer mejores vídeos. O cómo hacer mejores fotos con tu propio teléfono móvil. Pues échale un ojo a esta lista de producción que te pongo por aquí. Por aquí al lado. En este carjetín. No sé cuántas veces he grabado la toma del final. Del like. Se me da fatal pedir likes. Sí.